Hola, ¿qué tal? Les habla su sensei y conciencia cósmica, Dave, de Sinergética. ¿No ha dormido en 24 horas o son 48? 24 horas. Eso explica todos sus comentarios inteligentes que oyen y van a oír durante todo el video podcast. Sí, 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 no manches. Gracias. Primero queremos agradecerles a todas las personas que nos siguen por Twitter y Facebook y que han participado en nuestras últimas promociones. Gracias. Y yo creo que vamos a empezar con una película que se acaba de estrenar y que ha sido según la más taquillera en México. En México es la película mexicana, más taquillera de México. Y eso que es medio argentina, ¿no? También. Sí, tiene producción, coproducción argentina, pero no... No rifa. No rifa, yo digo que no rifa. No, no manches. Tiene sus momentos, ¿no? Tiene Don Gato y su pandilla, obviamente. Sí, para que esté. Sí, si no... No van a decir, ¿no? Pues de qué están echando. ¿De qué más hablas, no? Sí, Don Gato y su pandilla. Tiene sus momentos divertidos, pero por lo general se me hacen muy sosa y... Y no sé, tú la viste en 3D, ¿no? Sí. Yo, desde que la vi, no me gustó. Los dibujos se me hicieron muy planos. O sea, es 3D, pero el fondo se me hizo plano y los dibujos que sobresalen muy planos. Como que nada que ver con la caricatura. Los quisieron estilizar y no me gustó. No sé a ti si te gustó la modificación. La modificación. No, mira, ahí está una Chiquis. Tenemos aquí a Chiquis que nos patrocina con Croqueta Chiquis, la campeona. Sí, sí, sí. Este, get out of here, please. Y... Hola. Pues, en sí, a mí tampoco me gustó Don Gato. Porque, te digo, o sea, se pasó de sinplona. Sí, como si fuera así al dueño de la mafia. Se pasó de sinplona. Abusó en muchos aspectos. O sea, la historia que maneja no tiene nada que ver con lo que hacía en la serie. Tiene referencias a la serie, obviamente. Bueno, eso sí, se aventaron como cinco o seis gags que tú los ves y dices. Ah, eso yo lo vi en tal capítulo. Y eso es de tal capítulo. Y ese personaje también salió. Pero, en sí, la historia. O en la serie siempre veíamos que Don Gato quería sacar dinero. Quería hacer algo así. Pero aquí como que no... Nada que ver la historia. Sí. Y aparte, lo volvieron muy Robin Hood. No sé, también. Y luego, aparte, como que... Bueno, lo que sí tiene es que le echan mucho que la corrupción y todo eso. Y que con tecnología todo se arregle. Y no sé qué, ¿no? Esa parte como que es rescatable. Pero bueno, no la vayan a ver, la verdad. No gasten. La siguiente película que la verdad tiene que ir a ver... Y se estrenó también este viernes. Amigos con beneficios. Y la verdad es que yo la vi cuando empezaba a salir y dije, ah, pues... Es una copia de la de Natalie Portman y Aston Butcher que fue... Aquí en México le pusieron Amigos con Derechos. Sí, de casi la misma madre, ¿no? O sea, sí. En Estados Unidos era ese stream... No sé qué, algo así. Sí. Pero, ¿qué tal Justin Timberlake y Mayla Conniss? Sí, rifan mucho, ¿eh? Los dos. Bueno, Mayla Conniss desde que la vimos en el Cisme Negro con Natalie Portman. Con Natalie Portman. Igual de rivales. Y ya vimos, ¿no? Pues sí sabe actuar. Y aquí le hace muy bien. Justin Timberlake igual sí sabe actuar. Pues lo vimos en Social Network. De ahí me ganó. Sí, porque ahí salió como el malo acá, el que planeaba todo. Los movía todos casi, casi. Sí, ¿no? Y aquí otro pedo. Aquí lo ves y dices, ah, como que ese güey es medio sonso. Así, su papel es medio sonso. Como que no capta las indirectas. Clásico hombre, ¿no? Que una mujer le dice una cosa y... Ah, sí. Ah, chido. Sí. Bueno, entonces sí está buena. Sí, eso me gustó sobre todo. Y que es, sí es que, más o menos como lo clásico. Fue algo clásico, pero al final sí te está quedando. Porque dices, ay, no me esperaba eso. Sí, yo no la he visto. Los la recomendaron hecha por Twitter. Pero prometo verla. La otra que te digo que hay que ir a ver con... O sea, te echas unas chelas antes, vas a ver la peli. Luego unas chelas. Destino Final 5. No es, viento en contra. No, 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 no. Viento en contra ahorita hablamos. Es otra cosa, ¿no? Destino Final 5. Para todos los fans de la serie... Les va a encantar. Sí, sí, sí. Definitivo. Muchísimas referencias a las otras películas y... Sobre todo, súper buenas las muertes, ¿no? Como siempre. Y no te la esperas y... Lo mejor es que las mejoraron. Y como son en 3D, como que sí es... Ah, sí. Literalmente las tipas te saltan a la cara. Sí, como que... Sí, como que... Aparte de eso, como que las otras muertes las veías acá espectaculares, pero a esta le metieron mucho gore. Mucho gore, mucho, mucho gore. Están muy buenas, muy buenas. Váyanla a ver, esa sí, váyanla a ver. La otra que tenemos que... Bueno, la que yo vi y que Dardo no pudo ver fue la de Viento en contra, la nueva película de Bárbara Mori, gracias al señor no la vió. Y yo no la vi, ¿verdad? Vaya. Tiene muy buena producción, las actuaciones son buenas, aunque ya sabes lo que es en el Hollywood, ¿no? Ni con niños, ni con animales. Niño malísimo. Pero bueno, de ahí en fuera la historia es pésima. Yo creo que mi amigo imaginario de la primaria podría haber escrito algo mejor. Sí, 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 no sé cómo no hicieron doctoring del guión porque es malísimo. Te ves ver, te ves ver la trama, todo, desde luego, lo dices, bien obvio, ¿no? Va a decir esto y todo. Ajá, y ya sabes como que en qué va a terminar y dices, ay, no, 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 malísima, no, tampoco la vayan a ver, por favor. Sí, 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 no. Y después, pues, Avatar 4D. Avatar en 4D la acaban de meter. ¿Cuánto cuesta el boleto, güey? Quién sabe, como 100k. 160, ¿no? 160, lo hace. Hijos. Pero bueno. Llegas al cine y dices, no, 160, y dices, ay, ay, el codo, creo que me lo rompí. Con eso puedo ver tres películas, ¿no? Sí, dices, no, este, ya después de que los pagaste como que dices, ay, ay, yo, yo no tengo codo. Pero vale la pena. Sí, 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 lo ves toda una, toda una experiencia porque que te estén echando eso y el movimiento y todo, sobre todo las escenas del principio del espacio. ¿De la espalda? No, y de acción, no, sí, sí. De acción están muy bien hechas, este, tiene, no sé, si son martillos o qué tiene en la espalda que azota y va rodando y sientes a varias alturas de la espalda los golpes. Sí, es la primera sala que te deja con síndrome de estrés postraumático, pero nada, bastante buena. Ya deberían de pagarnos, los dos estamos haciendo mucha publicidad estos cuates, pero bueno. ¿Otro date? Sí, vale la pena. Vayan con la novia y se divierten y luego de ahí, pues ya saben, los sabros son. Bueno, y pues bueno, creo que estos son los estrenos de la semana. Estrenos que por ahorita. Por ahorita, vayan a ver Destino Final, si pueden, riffense Avatar en 4D y Amigos con Derechos, ¿no? Amigos con Derechos, eviten viento en contra. Eviten viento en contra, así, ni aunque su madre los arrastre así por todo el cine y les pague de entrada y les den 10 mil pesos, bueno. Bueno, igual con 10 mil pesos sí, se duermen un rato. Bueno, pues Don Gato y su pandilla no, no, no es mucho hype, nada más. Pues más que ahí, abusaron de la nostalgia, como aquí en México pegó mucho y, pues duró años, ¿no? Bueno, es que aquí cuando la adaptaron, la supieron adaptar muy bien, así, veías a los personajes y sí te reías. Yo me acuerdo que estuvo años, que mi papá la vio cuando estaba chico, o medianamente chico, yo me acuerdo que la vio cuando estaba chico y que, no, no sé si todavía ahorita esté en el 5 saliendo, pero... Sí, todavía es. Hace unos años me acuerdo que todavía la veía por el 5 ahí. Y nada más era una temporada ahí, ¿ve cuántos años? Sí, no. Se agarraron de eso, pura nostalgia. Sí. Mejor mándenos los 50 pesos que cuesta la entrada y nosotros nos arriesgamos a ir a ver Avatar 4 de otra vez, ¿no? A ver. Sí, estoy. Pero bueno, entonces esas son las recomendaciones, síganos en Sinergética por Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, les vamos a tener nuevas promociones, ¿no? Más películas y... Más DVDs, más películas de premier, ya no se peleen, así. Ya no se peleen, ya no hagan trampa o también, no, así es. Pero bueno, esto fue el episodio 1, ¿no? Todavía, ¿no? Es el episodio 1, temporada 0, todavía no. Ah, sí, hasta que empezamos a grabar ya acá con el equipo de Hollywood y todo, ¿no? Sí, en una cafetería o en una sala de cine, o en una sala de cine, o en una sala de cine. Sí, claro, ¿no? La más principal. Sí. Ah, y la última, una promoción, la última pack de X-Men. El último pack de X-Men se va en este video. Acá está el DVD, ¿por qué se lo lleven? Sí, el DVD. ¿Es una medio rota? Ah, sí, no. No, no se preocupen, todavía está bien, está nuevo. ¿Reloj? Gorrita y por ahí están los mousepads, ¿no? Todavía tenemos las gorritas y el mousepad. Participen. Nada más dejen su comentario y pues el que ponte más manitas arriba, ¿no? Y ya. Su comentario en YouTube, abajo de este video, ahí dejan un comentario, ponen este, por ejemplo, David me cae mal, muérete. Sí, o Dardo es gay, lo que quieran poner. Ya saben, se proyecta mi compañero, es que ya le siento que todos son de la misma calidad. Dejan lo que quieran. Si les gustó la chiquis, pongan ahí. El próximo video, creo que la chiquis sea la única protagonista. Sí, la única protagonista. Junto con Tango Doc también podría ser, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Pásensela bien.